hola amigos bienvenidos a su canal mecánica confesión bueno en este vídeo vamos a aprender cómo ajustar la tensión de la caja bovina plástica recordemos que todas las máquinas con cangrejo horizontal trabajan con caja bovina plástica vamos a aprender cómo ajustar la tensión y en caso de que la caja bovina no esté fallando por x o y motivo vamos a aprender también cómo repararla su parte plástica si tiene algún desgaste o el muelle que es el que ayuda a tensar el hilo si te interesa quédate a ver el siguiente vídeo antes de empezar aquí en la descripción del vídeo te va a dar el link para que te suscribas y amigo apóyame con un like con un me gusta recuerden que ya somos más de 135 mil suscriptores 135 mil amigos así que si me puedes ayudar con un like con un me gusta este vídeo te agradecería mucho eso ayudará a que mecánica de confesión siga existiendo en youtube totalmente gratis para todos y así demostramos un poco de apoyo hacia el canal que de verdad que lo necesitamos mucho y podamos llegar a muchas más personas bueno en un vídeo anterior también vimos cómo ajustar la caja bovina pero de cangrejo vertical aquí en la descripción del vídeo también les dejamos el link y ahora vamos a empezar con lo más básico que es cómo debemos de poner el carretel o la bobina y cómo debemos de ajustar la tensión entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a introducir el carretel el cual ya lo hemos explicado en vídeos anteriores el carretel debe girar en contra de las manecillas del reloj así como vemos en este momento o sea hacia la izquierda vamos a introducirlo en el momento de meter el carretel recordemos en esta parte esta ranura debe entrar el hilo entra el hilo y le hacemos hacia acá en posición vemos que el hilo nos saldría así al poner el carretel en ese sentido hacemos que sea mayor la atención hacia el hilo el hilo en ningún momento nos va a quedar suelto y con la atención que normalmente lleva hace que genere una buena atención tanto del hilo de abajo como el hilo de arriba debemos de recordar también que ya les explicado mucho el hilo de la caja bovina o sea el hilo de abajo siempre se va a ver en la costura encima y el hilo de la aguja siempre se va a ver en la costura en la parte de abajo por eso es importante saber para ajustar tensiones entonces al meterlo en contra la máquina del reloj nos va a generar más tensión va a quedar más menos suelto si lo metemos al contrario si lo metemos al contrario vemos que nos va a girar en el mismo sentido de que nos sale el hilo entonces por ende nos va a quedar un poquito más suelto y en unas máquinas no en todas pasa que suelta la costura y nos hace un poco de desajuste de tensiones entonces lo ideal sería meterlo al contrario también debemos de tener en cuenta que el hilo siempre debe pasar por esta ranurita lo cual es el que nos genera la atención de este hilo si no lo pasamos por acá nos queda totalmente mal enhebrada la máquina o sea mal enhebrado el hilo de la caja bovina y no nos va a dar tensión nos va a coser la máquina con mucho nudo si no lo pasamos por aquí ahora el hilo siempre va a pasar aquí debemos de tener en cuenta que cuando la máquina está cosiendo el hilo siempre va en esta dirección así como lo tengo en este momento va saliendo y va saliendo en esta dirección aquí vemos que en un topecito cual es una parte plástica toda esta caja bovina es plástica esta parte también nos genera problemas porque porque al pasar hilo aquí va causando desgaste aquí entonces si la máquina empieza a reventarnos el hilo de abajo esta puede ser una de las posibles causas que no genere ese rompimiento de ese hilo listo seguimos vamos a sacar el carretel y vamos a ver estos dos tornillos lo cual muchas personas tienen muchas dudas de estos dos tornillos para que nos sirven empecemos con el derecho este derecho es el que nos ayuda a sujetar el muelle tensor junto con la platica que ayuda a la tensión del hilo si este tornillo no existe por algún motivo se nos daña se nos rompe va a ser que esta parte no esté totalmente sujeta nos va a variar la tensión del hilo entonces el derecho nos sujeta la pieza acá este izquierdo es el que nos da la tensión al hilo vamos a hacer un ensayo vamos a aflojarlo del todo y vamos a empezar a ver la tensión correcta que tiene nuestra caja bovina vemos que es totalmente flojo si lo aflojamos más se nos va a salir de la caja bovina vamos a meter el carretel y vemos que sale muy flojo sale totalmente suelto si lo hacemos así vemos que sale muy flojo ahora como le ponemos pues la tensión para eso es el tornillo entonces a medida que vamos cosiendo si no está quedando la cultura de la costura de arriba perdón muy suelta vamos poniéndole tensión la atención se pone siempre a la derecha y se afloja hacia la izquierda le ponemos mucha más tensión y vamos a empezar a notar que ya no genera más tensión lo cual debe ser la adecuada como sabemos cuando la tensión es adecuada podemos sacar la caja bovina que es ésta como introducir las partes de la caja bovina aquí en la descripción del vídeo también les voy a dar un vídeo de cómo poner las piezas tanto en cangrejo vertical como en cangrejo horizontal así que no se preocupen si no son capaces de volver a mar en los vídeos está claramente explicado y es muy fácil de hacerlo entonces el hilo nos saldría de esta manera y vemos que si lo hablamos manualmente nos está generando buena tensión entonces para esto serían los dos tornillos un recordemos uno nos aprieta las piezas a la parte plástica ya que son metálicas y el otro el de izquierdo nos genera la atención suficiente al hilo para que nos quede una buena costura lo otro que debemos de tener en cuenta es que al ser una caja bovina plástica nos va a dar mucho más desgaste que las caja bovinas metálicas o sea la de cangrejo vertical por ende cuando nos está reventando hilo cuando nos está cosiendo mal no nos quiere dar la atención debemos de revisar qué pasa qué parte de la caja bovina tiene algún desgaste alguna rebaba algún filo y por ende nos va a dar salto de puntada y lo más común que es el reviente del hilo el punto exacto para mirar esto la parte que en mayor problema nos puede causar es la parte de aquí que es por donde sale el hilo acá sale derecho esta parte normalmente coge desgaste entonces debemos de utilizar un pedazo de lija 400 500 y quitarle el filo para que no nos siga rentando ya cuando esta pieza está muy desgastada la podemos cambiar simplemente ya que es una pieza que es barata y la podemos conseguir fácilmente en el mercado luego de ver todo esto analizado todo esto ahora vamos a un problema que no es muy común pero que puede generar y es problema con el muelle tensor del hilo vamos a aflojar el tornillo que sostiene el muelle vamos a sacarlo completamente y con mucho cuidado vamos a ver que es un tornillo muy pequeño que se nos puede perder lo ideal sería hacerlo en un lugar donde si en caso de que se nos caiga no se nos vaya a perder tan fácil y también debemos aflojar el de la tensión les voy a mostrar las dos piezas implicadas en la tensión de la caobina y los cuales son metálicas pero que también se nos pueden dañar aquí lo tenemos entonces esta es la pieza que se encarga de retener la pieza de el tensor y nos irían de esta manera entonces al pasar el hilo por acá baja esta parte y esta parte nos genera tensión para el tornillo que nos da o nos reduce tensión apretamos este cierto si lo reducimos esta pieza de acá se va a abrir un poco más y va a ser que el hilo salga mucho más suelto con menos tensión si apretamos el tornillo esta pieza se adhiere más a la otra y nos va a generar más tensión en caso de que alguna de estas dos piezas falle se rompa por x o y motivo debemos de cambiarlas que también se pueden comprar o si simplemente comprar la caobina completa y así irían en la caobina y no nos generarían ningún problema siempre y cuando estén buenas ahora les voy a enseñar cómo en caso de que ustedes lo hayan hecho como debemos de ponerla primero ponemos la que nos ayuda a la tensión y la otra esta es más grande es más grande y levantar un poco presión debemos de introducirla un poco bueno tenemos ahí y le hacemos un poco de fuerza hasta que nos dé el atraque y ya ahí nos quedó nuevamente ponemos los dos tornillos el tornillo que nos sujeta la pieza a la caja y este que es el de la tensión y así nos quedaría ya la caobina completamente reparada de nuevo después de haber sacado el muelle y lista para coser recuerden amigos apóyame con un like o no me gusta suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!